Vamos a bailar, vamos a gozar Y una vez más La potencia del pueblo de la Julia, en la unidad mexicana Macau La potencia del pueblo de la Julia Ritmo de mi tierra, de la naranjadita Jugose rica y fresca, y muy coloradita Ritmo de mi tierra, de la naranjadita Jugose rica y fresca, y muy coloradita Para que tú lo bailes, lleva bien el compás Para que tú lo bailes, lleva bien el compás Y esto es para que lo goce Pati Chica, en el Distrito Federal Tócale, tócale Ritmo de mi tierra, de la naranjadita Jugose rica y fresca, y muy coloradita Ritmo de mi tierra, de la naranjadita Jugose rica y fresca, y muy coloradita Para que tú lo bailes, lleva bien el compás Para que tú lo bailes, lleva bien el compás Música Ritmo de mi tierra, de la naranjadita Música 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 Música